que hubo la mi raza como pueden ver en el título del vídeo hoy empezamos la parte 5 el 5 parte 5 del proyecto de la colorada en qué va a consistir vamos a seguir detallando aunque ahorita como se pueden dar cuenta miren aquí tengo lo que es la suspensión dirección no es parte del o sea no es parte de esta lo del depósito del aceite y eso pero pues le vamos a dar un entre junto con el colín la parte trasera del chasis ahorita como se pueden dar cuenta no ven el cuadro ese me lo están reparando para muchos los que han tenido 400 saben que la 400 es la 400 y más por los años tiende a pudrirse un poquito bueno como les decía tienden a picarse un poquito entonces aprovechamos para número uno esa pequeña perdura que tenía repararla que quede bien ese ese trabajo no lo voy a hacer yo lo voy a hacer mi compa jaime saludos a mi compa jaime pues que son especialistas en tubería chasis todo ese rollo modificaciones 4x4 y suspensiones en primera parte a ver si algún día vamos y hacemos unas tormentas ahí en donde chambea para que vean los trabajos que hacen entonces él lo está preparando además de que se acuerdan que mochamos el posapi al ras para poder cortar los tornillos y separar el chasis me van a sacar esos tornillos capados porque la verdad no pude se pegaron no cuajé les soldaba tuercas y trae nada entonces ellos se la van a rifar no nos quisimos quebrar mucho la cabeza con eso entonces por ahí va el asunto este cuadro lo van a ver dentro de este mismo vídeo pero más adelante ahorita que voy a hacer yo simplemente ahorita lo que vamos a hacer para ir aprovechando es echarle el removedor el removedor de pintura para que para dejarlas lisas sin nada de pintura checar que pues otra parte no esté podrido lo que sea zamblastearlo y prepararlo porque quiso hacer billeta ahora si se va a rifar con la pintura traemos ganas de hacerlo entonces hoy nosotros vamos a pintar todo lo que son las partes de suspensión el cuadro parrillas etcétera para ya teniendo el cuadro listo seguir con la parte 6 o 6 yo creo muy probablemente que va a ser la suspensión y la dirección que en estos vídeos aquí les voy a explicar otras cositas que mucha gente pasa por alto y no lo hacen entonces para no extender más esto vamos a empezar con el despintado de las piezas como pueden ver aquí ya tengo ya todo acomodado son las cuatro horquillas y lo que es el colín de hecho el colín tiene un detalle miren ya de tanto parrilladas y todo ese velito se fueron acabando la parrilla pero la ventaja es que tiene estas pues la verdad muy buenas bases soldadas entonces aquí lo que voy a hacer yo vamos a cortar esto reparar por supuestamente esto o si no mochar hasta aquí mochar hasta aquí y volver a soldar estas bases aquí por un costado para que para meter una parrilla atornillada ya como de 450 para todos los que tienen 400 o no sabían la 400 no tiene parrilla no tiene bases entonces esto es muy común que también se chingue por allá tengo otro chasis que está igual entonces aquí lo que puedo hacer yo igual como les digo cortar hasta aquí checar que no haya nada de óxido de óxido sólo vamos a ver cuando los amblas tiemos y volver a soldar estas bases para ponerle una una parrilla atornillada por ejemplo una de 450 que los focos más o menos van a dar donde mismo y trae todo 3 para ponerles todo la antena etcétera entonces ahorita vamos a proceder simplemente a empezar a aplicar lo que es el removedor de pintura que se descarapé le todo limpiarlas y luego ya posterior a eso pues empezar las asamblas tirar todo el detallado completo bueno gente aquí empezamos simplemente aplicar lo que es el removedor nos vamos a ir con el removedor irlo juntando bien a lo que es la pintura por todos lados por arriba por abajo izquierda derecha por todos lados que no se nos pase ni uno porque el removedor normalmente a la primera la primera no creo que completemos este trabajo ocupar de varias pasadas entonces para evitar esta estar dando tantas pasadas yo les recomiendo que lo apliquen muy bien todo completito por todos lados no le anden errando y sobre todo pues tengan un poquito de cuidado ahí de no de no embarrarse porque pues este material si quema bastante entonces con ahí pónganse pónganse abusados como pueden ver ya le pusimos remodelar lo que la pintura chequense yo lo estoy dejando que actúe miren ahí se está levantando todo prácticamente yo les voy a dar a esto una lavada ya que actúe bien miren le vamos a dar un lavadón vamos a voltear las piezas y probablemente les demos otra está el depósito para que para checar en donde más nos va a hacer falta y darle una segunda pasada ya con la segunda pasada pues ya lo poquito que quede lo tomamos con la sandblasteadora de nuevo si es la primera vez que miras uno de mis vídeos muchas gracias carnal por el apoyo ahí espero que te estén gustando y te estén sirviendo pero creo que esto se me pasó decírselo desde el principio usen guantes no la juegan el chingón yo no sé por qué tengo esa maña todavía de que estoy soldando y obviamente uso careta no pero no uso guantes no uso camisa manga larga no uso mezclilla nada uso el removedor y ahí estoy con cuidadito nomás hasta ahorita la verdad no me quedo ni una quemadita porque si quema pero pues igual cuando lo están utilizando denle con cuidado con la brocha no se vayan en chinga porque si les llega botales cae en un ojo es puede que les cause un buen problema no un gran problema un dañito físico ahí que la verdad nunca me ha pasado y incluso hay que usar lentes yo creo que ya pues ahorita prácticamente ya terminé no pero me voy a comprar lentes transparentes para conducir volvamos a hacer esto con el cuadro porque la verdad sí sí puede por falta de protección nos puede ir mal pues no entonces usen lentes usen guantes usen protección 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 para que no les vaya a caer como se llama el líquido o gel no sé cómo se le puede decir sustancia que es el removedor porque si quema bastante pero y alcancen a apreciar todo esto que se le queda pegado ahorita al yo lo voy a dejar que se seque que se seque y al cuadro si lo voy a girar de hecho miren lo voy a voltear una vez así ya bien seco lo voy a voltear y le voy a aplicar otra capa de removedor para lo de arriba ya que le apliquemos esa capa chequense miren cómo está eso también chequense cómo quedó entonces que voy a hacer prácticamente casi el 80 90 por ciento de la pintura de todas las piezas está descarapelada la voy a dejar que se seque bien nada más el colín y cuadro la parte tercera el cuadro para aplicarle otro removedor volverlo a tumbar con la hidro y lo demás así como está voy a agarrar mi pulidora le voy a poner la carga con el cepillo y le voy a dar se me pasó a decirles primero va a ser la carga antes de la sandblasteadora la carga pues va remangando con todo es rápido entonces ya despegado se le facilita mucho porque no lo hago antes de echar el removedor porque si le voy dando yo con el removedor va despegando pintura pintura va haciendo capa es un es muy batallosa la verdad entonces yo lo recomiendo primero el removedor ya después con la carga y donde no alcance la carga por ejemplo donde van los tornillos y todo eso partecitas donde no entra y que es visible muy visible obviamente ya le damos con el chorro de arena con la sandblasteadora prácticamente se ve bien el cuadro o sea no opción o más como les decía la parte del chasis que más al rato la van a ver y pues lo del colín que es de verdad yo desde un principio ya tenía la onda yo de mocharlo y tratar de hacerle pues prácticamente lo que se le va a hacer ya traía esa idea para poner una parrilla desmontable para poderles ponerse expado una parrilla corta algo pues porque con estas con las 400 es muy batalloso esas partes pues siempre le terminan soldando algo directo al cuadro que lo personal no me gusta o los six pack pues vienen con abrazaderas que tampoco me gustan entonces esa idea y te creo yo que va a estar muy bien va a ser un toque extra prácticamente mejor de que de fábrica entonces voy a dejar que desee que todo esto vamos a darle segunda pasada vamos a pasar ya lo que es la carga en donde no alcanzamos a tomar pintura con la sandblasteada y ya que quede todo listo así listo para pintura entonces si empezamos con el cambio de logo entonces vamos a seguirle ya le di la segunda pasada al cuadro entonces prácticamente aquí lo voy a dejar que se vuelva a secar pero ya voy a seguir con lo que son las horquillas se pueden dar cuenta ya están bien descarapeladas aquí lo que voy a hacer yo las voy a agarrar en mi tornillo de banco y les voy a empezar a dar con la pulidora con la carga arrancarles todo 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 y lo que no se alcance a quitar probablemente lo vayamos a quitar con la arenadora lo vamos a sandblastear igual para la parte está el chasis la cola vamos a dar otra pasada con el removedor que se arranque todo lo que se pueda vamos a dejar que se seque bien y ya lo que no se alcance a quitar con la sandblasteadora para seguir con lo que va a ser el chasis aquí no se alcanza a apreciar no pero estoy usando lentes aquí se usen lentes porque ese cepillo la carga tiende a tirar a despegarse los alambres no se empieza a deshilachar se le podría decir entonces pueden caerle en un ojo o algo y la van a pasar muy mal entonces pónganse lentes con esta si si o si usen lentes como se pueden dar cuenta miren ahí yo le estoy tratando de pegar una limpiada y sobre todo quitarle el exceso de pintura para no gastar tanto ya en removedor aparte de que en esta en esta pieza en estas áreas ya hay más chance pues por ejemplo en el cuadro va a haber muchas partes en las que no va a entrar la carga entonces le voy a dar al cuadro después con el removedor le voy a dar con la carga y pues va a haber partes en las que no se va a hacer le voy a tener que dar con esta con este con esta herramienta ya cuando no alcance con esta herramienta pues obviamente voy a ocupar la arenadora pero por mientras todo lo que se deje con removedor y carga bueno me raza miren aquí como pueden ver parezco locochón ya quedaron las horquillas miren como vieron ahí de hecho es otra no como vieron ahí pues ya les estuve lijando y todo eso con la con la carga el cuadro déjenme enseñarles qué voy a hacer con el cuadro creo creo que va a ser una pequeña modificación muy satisfactoria y sobre todo una mejoría creo que si se pronuncia mejoría que va a quedar prácticamente mejor que como salió de fábrica déjenme déjenme enseñarles para no hacerlo muy largo como pueden darse cuenta el cuadro ya está listo prácticamente para pintar ya nada más faltar darle otra pasada chéquense otra pasadita que se seque bien y terminarlo no todos estos detallitos pero ya está listo prácticamente chéquense corte lo que es la parte de la parrilla una como ya les había mostrado estaba podrida no servía esa parrilla de hecho ya no sé ni dónde la dejé pero chéquense aquí está la corte miren esta va para afuera y como se pueden dar cuenta tiene otras rebanadas ahí miren esta solera este pedazo que voy a hacer yo aquí este pedazo miren digamos que lo vamos a soldar aquí lo voy a soldar aquí al ras bueno si al ras vamos a dejar lo más parejito que se pueda derechito aquí más o menos le vamos a aumentar un buen punto de soldadura por arriba y otros pues por abajo y del otro lado va a ser lo mismo de hecho miren de aquí no me va a dejar entonces lo voy a tener que dejar más o menos este al ras de acá para que me dé que vamos a hacer con este con este ya soldado lo voy a perforar voy a comprar una parrilla de trx 450 esas van atornilladas ya que me voy a pintar el cuadro y todo por supuesto y ya después de que me llegue la parrilla vamos a barrenar y con un machuelo les voy a hacer rosca para que para que quede atornillada la parrilla y así puedan estar poniendo six pack u otras parrillas de trx 450 siento yo que esto está mucho mejor una como vista dos más funcional y tres pues más aguantador yo creo porque le vas le das al cuadro y pues prácticamente te vas acabando el colín entonces ya con esto pues en dado caso de un parrillazo o algo pega la parrilla se dobla ya no dañas el colín y vuelves a comprar otra parrilla y la cambias o lo enderezas no sé ya es decisión tuya pero no personal creo yo que va a estar mucho mejor entonces si tú crees que está mejor déjamelo aquí en los comentarios que te pareció eso creo que más de uno lo va a hacer con su moto bueno mire que le voy a dar una prueba del súper soldador que soy aquí estamos practicando miren aquí estoy aventando ya lo que es el pues se le podría llamar cordón de soldadura y disculpenme que sea que se que se corte la soldadura y pero pues fallas técnicas y con la extensión pero chequense ahí vamos a poner soldado por arriba y por abajo y aquí les voy a enseñar el resultado ok miren chequense esta es la soldadura que me aventé así va a quedar esta parte que voy a hacer yo ahorita lo voy a rebanar con el disco le voy a tratar como de dar forma para dejarlo dejarlo lo más bonito posible y tratar de rellenar ese hoyo para evitar que pues le entre más óxido para adentro no agua y que se vaya a poner el cuadro en el futuro entonces chequense cuáles de que yo no soy soldador ni nada pero pues creo que me quedó un trabajo una soldadura y más o menos limpia no se ve 23 igual la práctica es el maestro y con el tiempo pues miran que anda más perronas entonces voy a seguir con este lado y ya después de esto ya no me voy a rebajar y ya les enseño el resultado final ahí quedan las bases ya tapé ahí miren como pueden ver primera vez que lo hago recalco no creen que sea muy bueno para soldar pero pues ahí va el asunto entonces aquí que va a proceder aquí vamos a dejar así vamos a pintar el cuadro ya que llegue la parrilla pues vamos a hacer unas perforaciones como nos había comentado por aquí le vamos a hacer rosca con machuelo y atornillar la raza pues miren aquí tenemos lo que es el chasis aquí está la pequeña reparación que se le hizo prácticamente fue casi cosa de nada no vamos a prevenir que se siguiera corriendo no entonces y pues aquí están los de la rosca miren aquí prácticamente lo que va a pasar es de que voy a cortar yo este tornillo bueno se va a poner pues a pie se va a cortar muy probablemente el tornillo y con una tuerca para que amacice porque pues la verdad si se puso un batalloso entonces prácticamente detalles que va a tener el cuadro va a ser nada más eso si al parecer eso nada más entonces ahorita voy a proceder a echarle removedor este paso probablemente no se los vaya a grabar porque pues ya vieron lo demás no cómo se hizo entonces le vamos a ir adelantando a esto ahí como pueden ver ahí está mi compa el valentino el otaku el perro se animó a arreglar su joyita miren 1250 x del 91 ahí ya tiene el motor tirado en el tierrero le vale madre al compa entonces se motivó a arreglar algo bueno un cuatrimotón chilo entonces chéquense miren entonces ahí al rato les hacemos un review de esta motito va a quedar va a quedar bien como les decía vamos a proceder a despintar lo que es el chasis y ya que quede bien despintadito y todo listo así como el colín las horquillas y todo vamos a pasar a lo que es ya el proceso de pintura entonces hay un saludazo para mi compa jaime ahí de tracks un saludo para todo el equipo de tracks ahí me hicieron el paro para para arreglar el cuadrito que va toda madre en segurito y todo para evitar que pues a nosotros mismos o futuros dueños de la moto les pase que el cuadro se empiece a picar entonces hay que entregar un proyectito bien seguro bien macizo y sobre todo que quede bien entonces vamos a darle bueno mira pues miren como pueden ver ya tenemos el chasis limpio ya está listo para pintar que vamos a hacer voy a preparar mi pistola la voy a limpiar y todo y vamos a empezar primero con la parte aplicando un fondo la verdad yo creo que en el proceso de pintada la verdad esto sí ya hasta aquí me tiene ya yo creo que lo más difícil limpiar preparar el cuadro prácticamente pues lo pelamos todo lo mejor que pude entonces creo que esa es la base para la pintura que realmente esté bien la superficie vamos a ver cómo nos queda en esta ocasión aquí su servidor se la va a aventar entonces vamos a empezar aplicando lo que es lo del fondo para ver después cómo nos queda ya la pintura el colorcito del cuadro va a ser negro no nos vamos a cómo se llama no nos vamos a no se dice ya me fue el rojo no nos vamos a complicar no nos vamos a complicar va a ir todo negro parejito entonces creo yo que es una combinación básica pero la verdad decente que se va a ver muy bien bueno mi raza empezamos miren aquí lo que voy a aplicar yo es el famosísimo fondo esto pues prácticamente es el recubrimiento va a evitar que es hasta donde yo tengo entendido que se oxide el chasis y sobre todo que pues la pintura agarre mejor que agarre mejor la aplicación de esta mezcla es el fondo y es 50 por ciento del fondo y 50 por ciento tiene prácticamente la misma cantidad de fondo va a ser la misma cantidad de tener aquí se los como se los puse aquí por escrito en aquí vamos a dar varias capas yo le voy a dar unas tres cuatro capas para posteriormente elijar aquí simplemente les voy a enseñar el proceso del cuadro porque lo demás para no extender tanto esto es el mismo proceso es el mismo proceso el mismo proceso solo traten de recubrir todo el área posible que no se les escape nada y que todo quede bien 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 cubierto chéquense así es como me quedo chéquense así me quedó el cuadro ya está fondeado todo horquillas y el colín esto no se lo grabé porque prácticamente va a ser lo mismo que esto de andar estoy tirando no entonces ahorita que lo que a miren acuérdense la serie miren yo le puse un más que esto va a quedar visible para futuro no más esto entonces ahorita lo que voy a hacer yo va a ser agarrar una lija 400 pegarle una pasada todo machín dejar que se seque y empezar a tirar la pintura ok miren ya le pegamos una matadita le pegamos una matadita leve ya le pegamos con la hidro bachín entonces ahorita lo que vamos a proceder a hacer es ya echar la pintura vamos a empezar a tirar la pintura y ahora sí a ver cómo nos va a quedar bueno mi gente miren ya el proceso de pintura pues ya fondeamos acuérdense que se va a pegar la fondeadita una matadita al fondo con una lija 400 y vamos a empezar a tirar la pintura la pintura que la tiran así por capas calmado no creen que la primera va a quedar tres cuatro cinco pasadas las que necesiten pero hay calmado no se aferran a terminar un solo pedazo porque pueden chorrear la pintura en este caso yo estoy usando lo que es pulioretano 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 no sé bien cómo se escribe pero aquí les voy a dejar lo que es la mezcla aquí como pueden ver que se los dejo por escrito las cantidades que se necesitan yo para este para todo lo que son las piezas lo que es el colín cuadro y las horquillas yo compré medio litro de pintura compré medio litro de pintura entonces para que se den una idea de lo que van a utilizar ustedes si van a pintar más o menos las mismas piezas como pueden darse cuenta pues aquí les estoy mostrando lo que es el puro chasis no nos vamos a clavar igual con las otras piezas porque pues prácticamente es el mismo proceso solamente para que vayan viendo el cambio como agarrando vista entonces espero les sirva y cuando se le llegan a aventar pues todo con calma y con cuidado bueno mi raza pues aquí finaliza el vídeo chequense miren así quedó el chasis muchos se van a quedar pensando oye porque tienes horquillas lo que pasa que aquí tengo la cuarta pero como está un poco chueca está golpeada mandé a traer otra entonces prácticamente en lo que me llega la otra voy a armar así con esta horquilla fea así nomás sobrepuesta y ya cuando llegue la otra pues detallarla y a volver a armar y dejarla al tiro entonces pues aquí así quedaron las piezas no se lo voy a presumir tanto ahorita chequense miren pero lo van a ver en el siguiente vídeo que que va a ser el siguiente vídeo el siguiente vídeo ya vamos a detallar de hecho prácticamente está enterita esta nomás la vamos a le voy a echar más removedor que se despinte bien la vamos a meter los bujes y vamos a empezar a armar lo que es ya la suspensión y todo meterlo así directo dejarlo así fijo para 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 poder colocar el motor y acá lo tenemos poder colocar el motor y ya entonces sí ya hacerles un videito para que cheque cómo quedó el cuadro cómo se ve el motorcito soportes todo eso entonces esperen el siguiente vídeo creo que ya es donde se va a empezar a ver ya que está tomando forma la moto y la verdad pues la neta se quedó bien lo voy a enseñar un poco miren chequense así me quedó el cuadro todo quedó bien la verdad quedó digno para hacer mi primera vez que yo pinto un chasis ahora sí mi gente de mi parte es todo un saludo de su compa chaquipipas y nos seguimos viendo en próximos vídeos ya